¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer una sopita buenísima para recuperarnos después de cualquier enfermedad. Para levantar nuestras defensas y también para combatir este frío que está dando ahorita. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Los ingredientes que vamos a estar necesitando. Yo aquí tengo una zanahoria rallada. También tengo de estos chícharos que vienen en vaina. Y de estas peas que se llaman también chícharos de invierno. Que esta la usan mucho en la comida china. Vamos a estar ocupando tres jitomates, medio col o medio repollo, una papa, dos poros, una cebolla y dos cabecitas de ajo equivalente a 25 ajos. También vamos a estar ocupando sal y pimienta. Yo me quedo picando el resto de mis ingredientes y ahorita regreso con ustedes. Y con todos nuestros ingredientes picaditos, vámonos a la estufa. Vamos a poner a calentar una cacerola y ahí le vamos a poner aceite. Bastantito. Más o menos un cuarto de taza. Y ahí vamos a poner a freír nuestros ajos. Que queden bien doraditos. Cuando ya se vayan poniendo doraditos. Así de color bien doraditos los vamos a ir retirando del fuego. Y vamos a cambiar de cacerola. Aquí en nuestra cacerola del mismo aceite le vamos a poner un poquito, no necesitamos mucho. Y aquí vamos a regresar dos de los ajos que doramos, de los más grandotes. Y con un aplastador de frijoles los vamos a aplastar que quede una pasta. ¿Ven? Un poquito más de aceite. Y vamos a freír nuestra cebolla. Cuando la cebolla ya se hizo transparente, le vamos a agregar allí el jitomate que picamos. Ahí le vamos a agregar sal al gusto. Y también un poco de pimienta molida negra. O pimienta negra molida. Y vamos a dejar que el jitomate suelte su jugo. Después de unos minutitos ya el jitomate ya está así casi deshecho, miren. Ya soltó todo su jugo. En este punto, si es para niños no le apliquen esto que yo le voy a poner. Pero si es para adultos, yo le voy a poner una cucharada de pasta de chile que ya está en el canal. Esta pasta se hace con chiles secos, fritos en aceite, con muchísimo ajo y cebolla. Y es una pasta que pica. Yo se la voy a poner porque aquí no tenemos niños. Pero si ustedes tienen niños, esta no se la pongan. Seguido de esto, que ya está así hirviendo, le vamos a ir agregando poco a poco nuestras verduras. Ahí van los chícharos, las otras, la papa, la zanahoria. Revolvemos todo esto bien para que se integren. En este punto le vamos a agregar un litro de agua. Y le vamos a ir agregando el resto de nuestros ingredientes. Aquí va ya el poro, bien picadito. Se ve que no va a caber, pero sí cabe porque cuando ya el poro está cocido se hace más poquito. Así que se lo vamos a ir agregando así. Acuérdense que debe estar bien lavadito, ok. Cuando ya el poro ya se está cocinando, todavía no hierve la sopa, le vamos a ir poniendo de a poquito la col o el repollo. Se trata que esta sopa no lleve tanta agua, sino que lleve más bien los jugos de las verduras que le estamos poniendo. Para que sea así como tipo concentradita. Y por eso es que le puse nada más un litro de agua. Y así de a poquito le vamos a ir poniendo, como les digo, el repollo o la col. A mí me gusta hacer esta sopa en esta cazuelita de Princess House porque pues me gusta que así, aunque haga poquita sopa, se ve la cazuela bien llenita. ¿Cómo ven? Porque esta sopa a partir de que empiece a hervir nada más es unos 5 minutitos o 6. Nada más el tiempo que lleva a cocinarse la papa, que como la hicimos finita, pues se va a cocinar rapidísimo. Lo máximo que esta sopa debe hervir son 10 minutitos, pero vamos a ir checando la papa hasta que esté bien cocida, ¿ok? Y la vamos a checar también de sal para que nos quede rica. Y como ven, ya le estoy poniendo casi todo el repollo, ya no... Ya todo está dentro de la cazuela. Y ahora sí va a soltar sus juguitos para que nos quede una sopa así como concentradita. Voy a esperar a que hierva y como les digo, contar los minutitos, unos 6 minutitos, 7. Y vamos a checar la papa que esté cocida y en ese momento la vamos a apagar. Ahorita regresamos. Mi sopa ya lleva hirviendo 8 minutos, vamos a checar si la papa ya se coció. Miren, 8 minutos y se coció la papa, ya está lista esta sopa. Ahora lo único es que la vamos a probar de sal, a ver qué tal está. Para mí así está bien. En este momento la vamos a apagar y vamos a dejar que se enfríe un poquito antes de servirnos. Mis queridos amigos, pues ya es hora de servirnos una deliciosa sopita. Miren esto. Bastante verdura. Miren esto. Amigos, yo ya estoy lista para probar esta deliciosa sopita. ¿Se acuerdan de los ajos que reservamos? Aquí están y nos vamos a ir comiendo. Esta sopita tiene su ventaja de que nos va a levantar las defensas debido a los ajos. Y también nos va a ayudar a reponernos de cualquier enfermedad que tengamos, especialmente si tenemos gripas, si tenemos esos escalofríos, productos del resfriado. Esta sopa es buenísima. Esta sopa es buenísima. Vamos a probarla. Está bien concentradita de verduras. Y los ajos nos los vamos a ir comiendo así, ya que créanme lo que saben bien ricos. ¿Saben dulcecitos? Mmm. Así que nos vamos a ir comiendo los ajos con la sopita. Mmm. La verdad es que aunque uno no esté enfermo, esta sopa está deliciosa. ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Deliciosa! ¡Suscríbete! Los ajos también están bien ricos Así que ya sabes Si alguno en tu casa está enfermito Que está resfriado, que tiene gripa Que viene saliendo De reponerse de cualquier enfermedad Que viene saliendo del hospital Esa sopita le va a caer bien Y va a ayudar a que se reponga más rápido Y el ajo pues es el antibiótico Natural más potente que hay ¿Quieres? ¡Vengan! ¡Está riquísima! Además con tantísima fibra que contiene Pues va a ayudar muchísimo a que el intestino Trabaje rapidito Muy bien Así que también va a eliminar El estreñimiento de paso Y es una sopa riquísima Tiene un sabor increíble Con todos los vegetales Concentrado Ya que le pusimos nada más un litro de agua A mí me quedó bien con un litro de agua Porque el resto del jugo lo soltaron Los vegetales Es una sopa deliciosa Una sopa súper nutritiva Que te va a ayudar A reponerte de cualquier enfermedad También esta sopa te va a ayudar A no subir de peso Así es de que te invito a prepararla Te va a encantar Y los ajos Créeme que los ajos saben deliciosos Yo soy capaz de terminármelos todos estos Así con un platito de sopa Y eso es lo interesante de esta sopa Que va a ayudar a reponerse a los enfermos Porque el ajo contiene muchísimos ingredientes Buenísimos para nuestra salud Amigos gracias por acompañar un ratito Aquí en la cocina A preparar esta delicia de sopa Te invito a que la prepares Te va a encantar Si está visitándome por primera vez Te invito a suscribirte A que activen la campanita de notificaciones Para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar ¿Qué te parece? Además es gratis Si les gustó este video Por favor dale manita arriba Compártanlo en sus redes sociales Para que la comunidad de Cocinando con Fania Crezca cada día más Recuerda queremos que tú seas parte de nuestra familia Mis queridos amigos Donde quiera que se encuentren Les mando un gran saludo Un cordial abrazo Esperando que tengan un día maravilloso Que el universo provea todo lo que necesitan Para su felicidad Y que su vida esté llena de bendiciones De amor, de salud, de éxito De puras cosas buenas Nos vemos en el próximo video Bye Bye